Ante el hallazgo sin vida de dos agentes de la Fiscalía Ministerial de Guerrero en la comunidad indígena de Tlamacasapa, municipio de Taxco, las fuerzas estatales y federales reforzaron los operativos de seguridad en esta población y varias zonas de la localidad. La aparición de ambos funcionarios estatales generó que se llevaran a cabo operativos de seguridad por toda una región de los municipios de Pilcaya y Taxco. Los operativos están en acción en varios puntos también de la ciudad y de las zonas periféricas del área urbana en los que participa la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía y el Ejército Mexicano. Esto también se debe al paro que han hecho transportistas del Servicio Público de Taxco, por lo que varios de los usuarios han salido afectados porque muchos no han podido acudir a trabajar y otros a realizar sus tareas cotidianas. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.